La delegación regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a las personas que se observan en la siguiente grabación. En apariencia, la pareja sustrajo varios artículos de una ferretería ubicada en San Sidro de El General. La requerida es de contextura media, piel blanca, cabello largo, ondulado, de color negro, estatura media y ronda entre los 35 a 40 años de edad, mientras que el sujeto es de estatura y contextura media, cabello corto oscuro y tiene una edad entre 35 a 40 años de edad. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.